La banda comenzó a tocar, decenas de carros alegóricos, yuntas y familias se hicieron presentes para iniciar con un peculiar recorrido por las principales calles de Metepec, el Paseo de San Isidro. Yo empecé a salir en una cuadrilla a los tres años, ahorita ya mi imagen cumple el próximo año 15 años, pero ya mío, ya todos mis sobrinos forman la cuadrilla, somos poquitos, pero duro para bailar. Todo como parte de una tradición, agradecer a su santo patrón por los favores recibidos y pedir abundante cosecha. Agradeciéndole que año con año nos da licencia para seguir con esto de la agricultura, él es nuestro patrón y siempre nos apoya cada año con las semillas, proviéndonos de agua y que no esté la sequía para que nos pueda seguir dando la semilla del pan de cada día. Pues el santito es muy milagroso y yo le tengo mucha devoción. También hubo quienes en cuadros pintados y decorados con semillas representaron toda una historia familiar en el campo, fruto de su cosecha. Nosotros queremos plasmar prácticamente lo que viene siendo el origen de la agricultura en nuestra región. Metepec ha sido forjado no nada más en fuego y en barro, sino en el maíz también. Queremos plasmar los paisajes que ya se están escaseando en nuestra región, entonces nosotros nos abocamos al origen de la agricultura del maíz. La tradición data del siglo XIX y se celebra 51 días después del domingo de Pascua y este año participaron alrededor de 200 cuadrillas. Con imágenes de Bernardo Caso, Fátima Gómez, Antena 125.